Yo conocí a Abel Murrieta, no te puedo decir que era mi íntimo amigo, pero éramos amigos, amigos en común, muy amigo de Ricardo Gurs. En varias ocasiones estuve en reuniones con él, yo lo consideraba un buen hombre y es lo que no podemos permitir. No puede suceder eso en México. Yo le pido con mucho respeto al Estado mexicano, al gobierno federal, que dé total y plena certeza a los mexicanos, por un lado a los candidatos, que con toda libertad puedan hacer campaña. A ver, hay respeto, creo que nos lo merecemos, un país que nos decimos democrático, un país de las economías más importantes del mundo, un país con tantos años de historia y que la gente pueda decidir quién quiere que los gobierne de manera libre, de manera sin ningún impedimento, sin ninguna coerción, coacción para cuartar esa libertad que tenemos los mexicanos de decidir con el voto. Yo con todo respeto le pido al presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel, que ayude a que no permita que sucedan este tipo de cosas. Todos perdemos, pierde la democracia, pierde México, es lamentable, muy lamentable. ¿Has sentido usted inseguro en su recorrido por el Estado en este sentido? No, la verdad es que yo no, yo gracias a Dios, lo tengo que decir, hemos podido con toda libertad caminar por todo el Estado, en todos lados hemos sentido una muy buena recesión, estuve incluso en parte de la sierra de Bairaguato, en Cozala, en todos lados y hemos sentido un muy buen ambiente. Por eso lo digo, somos Estados distintos, pero estamos muy cercanos y lo que pasó en Obregones es, insisto, lamentable, no, no tiene nombre y hay que cuidar que eso no le diga. ¿No ve la necesidad de reportar medidas de seguridad? No, no, estamos muy contos, vean a la gente, la gente siempre nos trata muy bien, no pasa de que el apretón sea más fuerte nomás.